Le va a pegar entonces a la pelota el número 8, al hombre que le cometieron la infracción, Antonio Rodríguez, pierna izquierda. La pelota va a tener tendencia a cerrarse sobre el arco de Brando Martínez. Va también la artillería que tiene el conjunto Fricolor. Lo veo a Varela, también lo veo a Bermúdez, lo veo a Bautier. Van en el centro al área, pelota pasada. ¡Gol, Ortiz! ¡Gol! ¡Gol de libertad! Apareció en Sortiz con golpe de cabeza. La metió ahí, donde se junta el horizontal con el vertical. La metió en el ángulo superior derecho del meta, Brando Martínez, que no pudo contenerla. Parecía que se quedaba con ella, se le escapó como el agua entre los dedos. Para poner la apertura a los 10 minutos de este primer tiempo. Libertad 1, rampa 0. En Sortiz, con la número 7, pone la apertura, Lissandro. Centro bien echado. Muy bien echado del segundo palo. El golero amaga salir, como que se entretiene. Y bueno, prácticamente abajo el arco cabecea. Le pega en la mano, no la puede. ¡Ay, Tirolido! Entonces le va a pegar a Antri Rodríguez de pierna izquierda. A ver qué pasa con este esférico. No, lo veía Gautier, lo veía Patiño, manda al centro, el primer escalón. ¡Gol! Gautier. ¡Gol! ¡Gol de Libertad apareció para peinarla el barbudo. Leandro Gautier, Perdomo, con golpes de cabeza en el primer escalón. La peinó, el 2 para mandarla al fondo del arco. Y poner a los 18 minutos de este primer tiempo. El segundo, por el juego aéreo. Perdomo, por la terraza, ha sido la receta del club atlético Libertad en esta tarde. Dos golpes de cabeza, dos goles. Esta vez, Leandro Gautier puso el segundo.